Ok, ¿y los muchachos? ¿Qué ha gustado ustedes? Iba a preguntar por ustedes ahora mismo, la dama primero. Dele, 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 dele ahí. Ahí está fría, ahí está fría. Está bien fría. ¿Qué es lo que es, compadre? ¿Todo bien? Tranquilo, y cuéntame, ¿qué hiciste? Ah, está terminando un trabajito ahí, pasé a buscar a la chica. Me dijiste, dele para acá, que hoy hay rumba. Sí, loco, hay que... Hay que... De aquí... No, de aquí nos vamos para Juandolio. Sí, para Juandolio. Hay un resort bien barato ahí, tú sabes. Para... somos cinco, nítidos. Espérate, que me están llamando. Un momentito. Sí, claro. Aló, aló, John. Dime a ver, hermano. ¿Tu mamá quiere hablar contigo? No, 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 no. Dile a mami que yo la llamo mañana, que yo no tengo tiempo ahora para hablar con ella. Yo ahora mismo voy para... Para un resort, y para Juandolio. Dile a ella que yo la llamo después. Bueno, está bien. Bueno, doña... Eso es mi mamá, que cuando se le mete una llamadera y una cosa, dice que quiere hablar conmigo. Sí, no, 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 eh, nada. Vámonos, vámonos. Sí, sí, vámonos, vámonos. La llipeta está allí. Está allí la llipeta. Vamos, ¿cuál es? Vete, me voy a la cerveza. Vamos allá, vamos allá a la cerveza. ¿Qué es lo que? Vamos a ver, esperando. Claro. Dale, dale a esas mujeres primero. Atiende a esas mujeres bien. Dale, ven, 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 ayúdame ahí. Pero vamos acá, porque le está grabando videíto y vaina. Vamos así, todo bien. Vamos al chupo. ¿Y entonces, loco? ¿Te gustó el resort? Ay, burlado. Ah, yo sí. Estaba divino. Eh, escúchame. Ya tú sabes, por poco te he dejado sin cerveza. Tenemos las rumbas, eh, de fin de semana. A ver. Sí. Eh, ya ustedes saben. Activo. ¿Y qué es lo que es lo que es? No, 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 esa música que está sonando ahí está bien. Bueno, pues tanto. Vas a poner una loquera, tío. ¿Quieres que sonar sola música? Claro. ¿Qué es que usted no baila ni nada? No. Baila con ella, baila con ella. Dale, dale. Dale. Yo sí le gusta a ella. La magulina. No, 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 no. Yo no bailo. ¿Tú no baila? Dale, escucha. No, no, no. No, no. Espérale. Están llamando, espérale. Usted puede seguir bailando. Ahí, normal. No, no, no. Acá, ma. Tú te vas a unir. Tú no se ha muerto nadie. ¿Qué se llama? Diablo. Cinco llamadas perdidas. Déjame ver todo lo que quiero. ¿Aló? ¿Aló, John? Dime. Tu mamá que quiere hablar contigo. Mierda, loco. Pero esto lo di a la misma vaina. Me llamaste ayer, antes de ayer y todo el día de semana. Te he dicho que estoy muy ocupado. Yo no. Dile a ella que yo la llamo cuando yo pueda, que yo no puedo hablar con ella ahora. Bueno, doña. ¿Está bien? Estas viejas así, joder, hermano. Uno no puede gozar tranquilo. Ay, ay, ay. Bárbaro, vamos a seguir esto. Vamos a seguir. Eso porque vio el aire, te vio gozadera. Sí, no vio ahí, te vio así. Sí. Vamos al mambo. ¿Qué lo que vamos a hacer? A esos viejos tienen que quedar tranquilos en su casa, ya dejar que la juventud goce, ¿verdad? Claro. Digo yo, porque... No le pares a eso. Vamos a seguir la rumba. Por eso porque venimos. No vamos a malgar. Venga, venga, primo, beba. Chau, vamos. Chau, vamos. Esa mujer es que beba. Ah, pero mi hermano. ¿Todo bien? Beba, beba, beba. Tranquilo. Ya. Mire, ¿para dónde vamos hoy? Hermano, eso le quería yo decir a usted. Sí, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me ha estado llamando constantemente un vecino de allá donde vive mi mamá. Y yo no he podido ir, tú sabes, porque he estado con ustedes, compartiendo. Pero como hoy es el cumpleaños, yo creo que no está de más dedicarle un día a ella. Claro. A ver si ustedes me pueden acompañar. Bueno. Aunque sea un momentito. Yo voy para la tienda hoy. Tengo que comprar algo. Me voy ahora. Yo voy a bañarme. Hablamos ahorita. Ay, la amiga mía me está llamando aquí. Miren, no, no voy a poder, ¿no? Hablamos. Nos vemos. Bueno. Y... No, loco, tirándole una pala, me van a pasar a buscar y vayna, pero vamos a ver un rato y con los que ellos llegan ahí. Entonces no me van a poder acompañar. No, vio, que me vienen a buscar y ve, ya llego. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bonito. Lleva mi secreto. Saludos. ¡Vieja! ¡Ey! La vieja nunca oye, siempre está de solo. ¡Ey, John! ¡Ey! ¿Cómo está mi hermano? Tranquilo. Aquí, tratando de... Pero ahí ya no vive nadie. ¿Cómo que no vive nadie, hermano? ¿Ahí vive mi mamá? No, brother. ¿Qué pasó? ¿Se voló? Su mamá falleció hace más de un mes. ¿Cómo más de un mes? ¿Y por qué nadie me dijo nada y nadie me llamó? Yo te llamé más de cinco veces y tú nunca podiste, tú nunca podiste venir donde ella. Es tan tal que ella quería despedirse de ti porque parece que ella sabía que le quedaban los días contados de vida. Y tú no quisiste nunca hablar con ella. Y yo te llamé, no contestaste. Por eso no tienes que sacar tiempo para su madre y para su familia. Seguro porque es rumbo y bebida. Ahora viene a llorar y a lamentado. Después que ya no está. Ahí no vive nadie y esa casa está vacía, brother. Es lamentable. Hay que sacar tiempo para su viejo. Hay personas que solo están contigo cuando te necesitan. Pero cuando tú necesitas algo de ello, no están ahí contigo. Amigos de bebida. Amigos de rumba. Tenemos que sacar tiempo para estar con nuestra familia. Para estar con la persona que en realidad valen la pena. Tenemos que sacar tiempo para compartir con nuestros padres. Porque hoy estamos aquí. Y mañana no sabemos. Tenemos que valorar la persona que en realidad lo dan todo por nosotros. Tenemos que valorar la persona que nos ama de corazón. Amigos. No todos se pueden llamar amigos. No todos se pueden llamar amigos. No todos se pueden llamar amigos. Gracias por ver el video.